¿Qué te gusta más del parque? Hay muchas Creo que la del Libertadores está muy buena La verdad aparte se sintió la hinchada nacional justito en ese partido se sintió mucho era mucha gente nacional y era en Argentina creo que fue un exodo la verdad que toda la gente de nacional. Ojalá que ¿Estás con nosotros? Sí, ojalá Todavía no sé ¿Qué se siente clavada la gallina de morro? Divino ¿Cuántos goles hiciste ya? ¿A pegarol? ¿En primera división? 3 o 4 El primer problema ¿Entraste, final y te echaron? 3 minutos el primer clásico del juego Sí, te echaron 3 minutos ¿Qué se siente? Lo que se siente jugar de pibe y todo así y llegar a la primera y estar todos juntos Depende Algunos no te lo fumas mucho porque tenes que concentrar en el cuarto tenes que fumar todo el día pero con los que no sin mi no pueden vivir El morro tenia festejo en el playstation Me dijeron Me dijeron que el chin el chin el chin es un desastre El chin es un desastre juega al ping pong es un desastre para todo Los comandos Ya no tiene la entrada de cuarto En el play 2 En el 3 o Wii En el Wii también ¿Quién es el hijo de todo? La bicicleta de pueblo ¿Quién es? No sé que feo Manuel Pérez acusando a la gente No sé que... Si el hijo es el disco ¿Qué le vamos a hacer? Está normal con el lembo de los pibes y lo que vamos a trompar siempre a los viejos No está pa' esa lembo Tenia la banda Tenia la banda con Varela y con Regueiro y comian siempre Es el que nos está guiando en el camino de la vida La verdad es todo corazón Estamos pasando por un mal momento pero sabemos que... La gente siempre tuvo con ustedes La mejor hinchada Para mi fue un cambio muy grande y lo que se vive acá no se vive a ningún lado Bueno, muchas gracias Un saludo a toda la gente de Nacional desde acá y como siempre agradeciendo el apoyo que nos brindan que para nosotros es muy cálido y... y que estén ahí es muy importante Así que un saludo grande Y un orgullo muy enorme Para mí vestir la camiseta de Nacional es lo más importante que hay en mi vida porque... Mi vida está ahí dentro del club Así que... Que bueno... Siempre defendiendo esta camiseta Que onda con el pichón que meten estampillas No sé... Estos hombres Sonidos Se lejos Estos hombres Gracias. 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 Gracias.